Y el Señor Jesús responde como dueño de la viña y dice, yo contigo hice un trato y te voy a pagar lo que te prometí, y con ellos hice otro trato y les voy a pagar lo que les prometí, y yo soy el dueño de la viña y nadie me va a decir lo que voy a hacer con mi viña. Pero en nuestra soberbia actuamos así. Proverbios capítulo 13, versículo 10, amado hermano, Proverbios 13, 10, son referencias, textos básicos. Proverbios 13, 10, dice así, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia, cuando dice concebirá, se refiere a que dará luz. Me gozo, me gozo. ¿Y qué significa dará luz? Si usted se da cuenta, más adelante en el Nuevo Testamento, hay una parte donde dice, y el pecado siendo concebido en la mente, da luz. Y es que todo lo que es concebido tiene que nacer. Proverbios 16, 5, dice, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Amado, yo estoy leyendo este versículo esta noche como un consejo de la palabra del Señor. y digamos que pase este, sí, la fiesta. Ah, 16, 5, abominación es a Jehová, todo altivo de corazón. ¿Qué es abominación? Abominación es, lo vamos a traducir como pecado ligero, lo vamos a traducir como, no hay problema, aborrecer, imagínese aborrecer. Asco. Sí, o sea, un asco, un rechazo de guácala. Me, 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 me repugna ver esa actitud. Debería, debe de preocuparnos. Versículo 11, Proverbios 11, versículo 2, Proverbios 11, 2, amado hermano, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la semiduría. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. ¿La deshonra para quién? El hijo sabio es que, alegría de su padre, más el hijo necio es vergüenza de su madre. ¿Y la esposa de Jesucristo? ¿Quién es? Ah, y cuando la iglesia es necia, no es sabia, es vergüenza de la iglesia. Y cuando la iglesia es sabia, es gozo de Jesucristo. ¿Se da cuenta de eso? Cuando usted es sabio, le causa alegría al Padre Celestial. Y cuando usted es necio, es la vergüenza de su iglesia. ¡Qué interesante! Cuando usted es una persona ejemplar, la gente le pregunta dos cosas. ¿Eres cristiano? Sí. Y la segunda es, ¿a qué iglesia vas? Sí, cuando tienes un buen ejemplo, quisieran, pues ir a tomar lo que tú tomas, comer lo que comes, a ver si se vuelven igual o mejor. Y es normal. Pero, ¿qué pasa cuando cuando sabemos mucho de la palabra, pero nuestra acción conlleva mucha soberbia? Entonces, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué pasa? Sucede que se llena la iglesia y luego se vacía la iglesia y luego se llena la iglesia y luego se vacía la iglesia. ¿Por qué? Porque el soberbio es egoísta y piensa solo en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, al soberbio no le importa la vida de la persona nueva. Le importa solamente su comunidad, su opinión, su espacio personal. El soberbio está de acuerdo con todos los, este, esos mensajitos de Facebook donde dice lo más importante es tu felicidad, mientras seas feliz, qué ruido del mundo. El soberbio está de acuerdo con todo eso y cree que su felicidad es por encima de todas las vidas. y no es cierto, no es cierto. Nuestra felicidad no está por encima de las demás vidas. No hay amor más grande que este. Acomplete el versículo. No hay amor más grande que este. ¿A qué? No hay amor más grande que este. Aquel que su vida da por sus amigos. Bien. Vamos a lo Proverbio 21, 24. Proverbio 21, 24. Vamos. Vamos a probar. 21, 24. Proverbio 21, 24. Dice así. Ponga atención a esto, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. ¿Saben ustedes que es un escarnecedor? Imagínense que a mi hermano le gusta ejemplo hermano si me da permiso llegar tarde y entonces dice el pastor por favor les ruego que lleguen tarde y yo volteo así como de ruego al hermano y le digo aquí a la persona que está al lado mío uy si ahí le hablan al hermano jajaja él le habla así se vio que se revolcó jajaja ¿sí? Ese es un escarnecedor un escarnecedor es aquel que hace burla de los errores de otro del físico de otro de la situación del otro sí, sí por eso no la quiere su comadre no, si no la quiere porque ese es un escarnecedor hace escarnio del dolor un escarnecedor es aquel que llega después del dolor y hace escarnio es aquello que se presentaban ante los judíos y les decían ven ¿cómo están? sí se lo merecen ajá sí ahora miren todos nosotros sabemos que para que te vaya mal debes ser judío ¿dónde está su dios ahora? un escarnecedor es aquella persona que usualmente cree que no está haciendo mal por aquí guardé la definición en hebreo ok la palabra escarnecedor en hebreo en el texto que estamos leyendo se dice lutz lutz en hebreo no en griego y viene de la palabra burlador pero fíjese significa hacer muecas hacer muecas mofarse del esfuerzo o incluso de la de la manera de hablar de otra persona ¿qué está diciendo? interpretar o traducir ¿qué hace el escarnecedor? el escarnecedor hace lo siguiente el escarnecedor hace esto ¿viste que el hermano Iván no se sentó junto a su esposa? sí, sí, lo vi hombre algo han de traer y se vio que el escarnecedor interpreta lo que está pasando allá no lo sabe no sabe que está pasando pero lo interpreta eso significa la palabra aquí en hebreo interpretar o traducir y sabe usted que el escarnecedor también intercede sí significa eso si gusta que lo quieras se lo mando es el diccionario